Y terminaremos con el Atleti B y el Badajoz, el 2 a 1, ese es el resultado definitivo, y el 1 a 0 era Corino, quien consiguiese tanto. Manu Sarabia ha conseguido salvar al filial del Athletic de Bilbao. Y el 2 a 0, de Garitano. El único tanto del Badajoz, el día después de esta acción, penalti de Chuchi, no ha dado ni un momento al árbitro, es difícil. Pues yo tengo mis dudas, no parece que Toque ha jugado del Badajoz, pues Pozo pone el 2 a 1.